Noticias destacadas de estas últimas horas, señora María Teresa. Sí, sorprendente lo que hizo un señor. Sí, escucha. Ayúdeme ya. ¿A dónde está él? Qué loco, ¿verdad? Claro, les desafía a los ladrones que estaban intentando ingresar a su casa, incluso uno de ellos ya estaba adentro. El de remera blanca, Tere, me dijo Matías, que nos va a contar el tema, es el que tenía arma. Y como se frustró el intento de robo en dos mil años, pues, al retirarse. Qué bárbaro. Matías Guida, buen día. Buen día, María Teresa. Y este intento de robo ocurrió en la vivienda ubicada en el barrio Villavarrenda de la localidad de Luque. Y así como ustedes están manifestando y estamos observando también en las imágenes de circuito cerrado, en realidad serían dos sujetos los que ingresaron dentro de la vivienda y se dirigieron hacia un biciclo con la intención de robar. Bueno, rápidamente, familiar del propietario se percató de esto y salió con la intención de ahuyentar a estos delincuentes que se dieron cuenta de lo que ocurría y salieron rápidamente del lugar. Pero el tercero, que estamos observando, de blanco encapuchado, al retirarse, realizó dos disparos realmente hacia el aire. Por fortuna, nadie resultó herido en este hecho. Vamos a escuchar las declaraciones justamente del protagonista de este caso. Tenemos dos terrenos que han pegado y yo abrí el puertoncito, que justo ahí se ve bien el video cómo fue. Y yo le gristé ahí, le dije, en el plan, muchas cosas, le dije, ¿verdad? Bueno, tranquilamente el tipo salió y los dos le estaban esperando ahí en la entrada. Y salieron, se fueron tranquilamente y yo les seguía diciendo cosas, muchas cosas, ¿verdad? Y después se dio la vuelta, el que tenía alcapucha blanca se dio la vuelta y metió acá su mano, yo pensando que me quería asustar. Después de repente sacó el arma y hizo un disparo. Me hizo un disparo y se fue por el árbol que está acá cerca. Y la verdad que yo no reaccioné en ningún momento, todo el tiempo yo le seguía, sí, sí, le seguía yo desafiando y muchas cosas le dije. En el video se escuchó eso. Y yo legalmente no reaccioné, no sé, por los nervios seguro. Pero después el otro día ya pensé, dije qué es lo que yo hice, ¿verdad?